...y también para el 9 de octubre estaremos de Chirón... ...y también para el 28 de octubre estaremos de Chirón... ...y también para el 28 de octubre estaremos de Chirón... ...y también para el 28 de octubre estaremos de Chirón... ...y también para el 28 de octubre estaremos de Chirón... ...y también para el 28 de octubre estaremos de Chirón... ¡Adiós! 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 La chiquita. Bueno, hay que empezar. Vamos a poner la música. Hay que seguir más comienzo. Hay que seguir bailando siempre. Hola, los supermídeos. Vamos a estar para acá donde ustedes. Vamos a poner la música. 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 Hola, los supermídeos. Vamos a poner la música. 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 Si te quedas superando La mirada La miradita es que es de ti La miradita La miradita es que es de ti La miradita La miradita es que es de ti La miradita La miradita es que es de ti La miradita La miradita es que es de ti La miradita La miradita es que es de ti La miradita La miradita es que es de ti La miradita Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video